Y entonces el presidente Petro está hoy con la teoría de que solamente un juez penal puede restringir derechos políticos. Señor alcalde de Santa Marta, nuevo alcalde, ya tiene la credencial en sus manos. Carlos Pinedo, buenos días, alcalde. Buenos días, Néstor. Un saludo especial para ti, la mesa de trabajo. Un saludo fraterno a la gran audiencia de Blu Radio. Alcalde, ¿esta decisión usted la interpreta definitiva o todavía los derrotados podrían ejercer alguna clase de acción, tutela, derecho, ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo? Esta es una decisión definitiva. Jurídicamente no hay absolutamente nada que hacer. El alcalde de Santa Marta se llama Carlos Pinedo Cueño. Obviamente que ellos tendrán otras instancias, como la vía contenciosa administrativa, tienen todo el derecho de reclamar e ir a instancias internacionales. Pero yo creo que aquí estamos muy claros. El derecho le ha dado la razón a Carlos Pinedo Cueño. Se ha hecho justicia, además, en esta ciudad. Sí. Alcalde, ¿cómo es ha terminado el Viacrucis? Primero que sí estaba inhabilitado el señor Agudelo, después que no estaba habilitado, que se inscribió bien, que se inscribió mal. Para ustedes, desde la otra orilla, ¿cómo ha sido el Viacrucis y el final del Viacrucis? Néstor, esta es una novela que la propiciaron ellos mismos, y eso es bueno que el país lo sepa. Esta novela comenzó con la señora Carmen Patricia Caicedo, hermana del exgobernador del Magdalena, y afín, de igual forma, a la alcaldesa de Santa Marta, al partido Fuerza Ciudadana. Todo el país sabe de que aquí gobiernan Fuerza Ciudadana, tanto en la gobernación como en la alcaldía de Santa Marta. Efectivamente, lo que se decía en toda Colombia, para que la gente sepa y se ubique, es que la señora Carmen Patricia estaba inhabilitada. Se decía aquí en todo el Magdalena y toda Colombia, todos los juristas, el 90% de los juristas del país, decían de que la señora estaba inhabilitada. Ella era candidata de Fuerza Ciudadana hace más o menos un año. Sin embargo, así, se sometieron a ese riesgo y la inscribieron como candidata. Pero hay que comenzar con ella. Se dijo efectivamente el Consejo Nacional Electoral, la señora Carmen Patricia está inhabilitada y no puede ser candidata. Al quedar sin candidato, Fuerza Ciudadana o candidata, trataron de inscribir de manera desesperada. Las inscripciones eran hasta el 29 de noviembre. Eso hay que tenerla, es la fecha, muy puntual. Trataron de inscribir al señor Jorge Agudelo el 10 de octubre. A mí me enseñaron en la universidad que lo que está fuera de término no existe. Es que nuestro país está arreglado. Aquí hay una democracia. Hay unas reglas que cumplir. Y la ley y la Constitución hay que cumplirlas. De manera desesperada acudieron a un juez de tutela. Que sobra decirlo. Yo soy muy respetuoso de las instituciones. Pero ese fallo ha generado cualquier tipo de comentario. No solamente en Santa Marta y en Magdalena, sino en todo el país. El famoso fallo del juez cuarto Villalba. El señor juez Villalba. Que autorizó la inscripción fuera de términos el día 10 o el 12 de octubre. Nosotros nos sometimos, todos los candidatos nos sometimos a las reglas del juego. ¿Quién no se sometió a las reglas del juego? O para que la gente entienda. ¿Quién no se sometió a la ley y a la Constitución? El señor Jorge Agudelo. Eso era, inicialmente comenzaron con una medida cautelar y posteriormente el señor juez Villalba falló de fondo. Sí. Todo el Magdalena sabe y que el país se entere que ese fallo. A ver, alcalde. Si lo revisan. Y usted, dígame. Sí, es decir, esta narración que usted está haciendo es ajustada a la realidad, lo entiendo. Pero le falta un pedacito, alcalde, si usted me lo permite, se lo digo con respeto. Y es que usted sacó menos votos que el señor Agudelo en las elecciones de hace cuatro semanas, ¿verdad? Bueno, es que vamos primero a hablar de la realidad jurídica y después vamos a la realidad electoral. Le cuento la realidad electoral, lo que sucedió el 29 de octubre, porque nosotros hemos dividido esto en dos fases. Efectivamente, el señor Jorge Agudelo se escribe fuera de término y el juez de tutela le concede que se escriba. Pero esto tiene doble instancia, esa es la democracia, ese es nuestro país. ¿Y qué dice el alto tribunal del departamento del Magdalena? Señor Jorge Agudelo, usted jamás fue candidato. Usted nunca se le violó un derecho fundamental, ni a usted, ni a su partido Fuerza Ciudadana. Es por eso que los votos quedan como votos no marcados. Esa es la realidad. Cuando el presidente dice que es un juez penal, pues yo estoy de acuerdo con el señor presidente. Es que fue un juez de la República el que le dijo al señor Jorge Agudelo, usted está fuera de término, usted no se sometió a las reglas del juego, usted no se sometió a la ley y a la Constitución. Ahora vamos para el tema de la realidad electoral. La realidad electoral nosotros hemos denunciado desde el día 1, desde el 29 de octubre, que aquí se cometieron todo tipo de fraudes. Esa es la realidad electoral. La realidad electoral hemos pedido de manera reiterada que se abrieran las urnas en los escrutinios. Y la vamos a seguir buscando. Porque ustedes saben que la diferencia que había entre el señor Jorge Agudelo, a pesar de todos los aparentes fraudes que habían cometido, eran de 230, 240 votos. Pero es decir, ¿ustedes van a insistir en que siga el escrutinio? ¿En que se abran las urnas? Vamos a ir a la... No, es correcto, eso es, Néstor. Nosotros vamos a ir a la vía contenciosa administrativa, a decir que nos cuenten los votos, que nos abran las urnas. Porque yo voy a ir hasta las últimas consecuencias, para evidenciar y contarle la verdad al país, de la verdad electoral de lo que sucedió el 29 de octubre. Alcalde, hay una discusión jurídica, para devolvernos un poco en esta charla, entre abogados que consideran que, por supuesto, y debe respetarse siempre el Estado de Derecho y lo que definan los jueces, pero hay un sector que considera que la tutela fallada es extemporánea porque está basada en un hecho que ya fue superado. Es decir, Jorge Agudelo había sido elegido por 237 votos como alcalde de Santa Marta. El fallo de tutela posterior, que dice que era nula su inscripción, pues básicamente estaba sustentada sobre un hecho que ya había sido superado. ¿Usted qué le responde a quienes consideran que ese es el argumento? Entre otras cosas, el argumento del caicedismo. Pero es que lo que pasa es que se les han pasado echándole mentiras al país. ¿Cuál hecho superado? Si los escrutinios no habían ni siquiera terminado y estaban poniendo vallas en... Es que es un irrespeto con el Magdalena, es un irrespeto con el país, poniendo vallas, diciendo gracias, ya ganamos a todo el país, nosotros ya tenemos alcalde. Eso jamás sucedió en la ciudad de Santa Marta. Uno es alcalde cuando le entregan a uno, se declara la elección de alcalde. Entonces, estos señores lo que han posado es irresponsable. Nosotros hicimos, mire, ayer, antes de ayer, con todos los desmanes que hicieron que se querían tomar los escrutinios por vía de hecho, nosotros habíamos hecho más de 300 reclamaciones que teníamos en vía de apelación ante la Comisión Digital. Todas fueron rechazadas, no tuvimos fortuna en una. Todas fueron rechazadas, ¿y saben por qué fueron rechazadas? Porque estos señores se iban a tomar los escrutinios por vía de hecho, y me imagino que esos señores escrutadores, asustados, rechazaron todo. Es que nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias de esto. Tienen que responder por el fraude que le hicieron a la ciudad de Santa Marta el 29 de octubre, y esa es la gran realidad que nosotros lo tenemos evidenciado, lo tenemos documentado, y lo vamos a demostrar ante la justicia, como lo hemos venido haciendo. Alcalde Pinedo, hablando de las tesis de este fin de semana, quiero preguntarle por la del presidente Gustavo Petro, que hablando de lo que ocurre o de lo que ocurrió en Santa Marta, dice que únicamente un juez penal puede restringir derechos políticos. ¿Usted qué opina de eso que piensa el presidente Petro? Completamente de acuerdo, es que estoy de acuerdo con esa tesis, porque es que aquí el juez, un juez de un alto tribunal, le dijo al señor Agudelo sencillamente que él nunca existió como candidato. El juez que tomó esa decisión no es penal, a diferencia de lo que piensa el presidente. Es que ahí difiero con el señor presidente, porque no podemos enfocar, todos los jueces son constitucionales, yo creo que hay que el señor presidente, con todo respeto, se equivoca. Todos los jueces son constitucionales, entonces no podemos decir que es un juez penal. Enfocar lo que tiene que ser un juez penal, es que aquí quien cometió un delito, por favor. Al contrario, se podría decir que entonces tendría que ser un juez administrativo, pero yo respeto al señor presidente de la República. Sí, la tesis es del presidente Petro, que está defendiendo, por supuesto, al candidato del caicedismo, que es el doctor Agudelo. Es el nuevo alcalde de Santa Marta, el doctor Carlos Pinedo, después de esta tortuosa batalla, que finalmente, cuatro semanas después de las elecciones, está llegando a su final. Alcalde, gracias por acompañarnos, le deseo feliz día. Gracias a todos los oyentes de Blu Radio. Bueno, señor, gracias a usted en Santa Marta.